Bueno amigos comenzamos con otra parte más donde los chicos van a tratar la manera de inflar el globo debajo de agua Vamos a ver que tan fácil es lo que es inflar la vejiga debajo de agua Solo salir a respirar unos segundos y luego bajar otra vez luego abajo lo que es y volverla a inflar A ver hasta donde le llega el aire ¿Ya la inflarse Chon? Ya la mía La chiqui de abajo Mira la chiqui La chiqui arriba la infla Bien ya te vio la cámara Mira la vejiga debajo del agua que se reviente debajo del agua de tanto aire No se revienta En la vejiga debajo del agua que se revienta en el 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 agua de tanto aire 1, 2, 3 La primera que salió fue la Fabi No, no la tienes que sacar Fabi No, se queda abajo La Fabi no se hunde todo, solo se queda afuera la cabeza Pero estoy abajo No se puede enviar El aire me saca uno El aire me saca uno La chica está haciendo trampa Yassi, ¿por qué no te has metido al agua? ¿Miedo a qué? Ahí no hay culebras La Yassi le tiene miedo a las culebras ¿Quién la lleva más inflada? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? La chica está embarazada. A ver cómo lo llevan. Vamos a la barriera. Los niños más grandes. ¿Quién es aquí? Ya estamos. ¡Vaya! Ya me caí allá. Tienen las pelotas allá. La chica trató de meterse en el estómago, pero se le desinfló. Ok, ahí los chicos también trajeron unas pelotillas para poderse divertir más ahí. Mira la yaki cómo la lleva. La saca de regreso al agua. La yaki sigue intentando ahí. Llenen de globos ahí el agua. ¡Ay, no, agua! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, Diego! Aquí la bota primero. ¡Ese! ¡La otra! ¡La pelota! ¡Cantil! ¡La otra pelota! ¡Ya está ahí! ¡Ay! No No se juega arriba del agua Bien chiqui Muy bien Verde igual que la naturaleza Allá hay una mochila trabada Aquí está trabada la mochila Hoy no marco así no jugué Dice la yaki Ahí viene mi globo ¿Cuál es el chiste de ese pe? Minor ¿Cuál es el juego ese? Graba ya si me voy a meter yo Ya me dieron ganas de bañarme Vamos a dejar a la yacy detrás de cámara Pues nada me toca que grabar a mí A mí me da miedo meterme en el agua Por eso no me quiero meter Dale yaki Dale Marcos Y ahorita están jugando Pero ahorita se va a tirar Tirate manwich Trajiste caso Dale yaki Dale Dale Fabi Espérame que no puedo salir Dale Fabi Dale Fabi Ay no No hay araña La Fabi tiene miedo a las arañas Todo lo tenemos miedo a algo Viva mawich Dale araña Fabi Dale minor Vamos a ir a ver por allá No hay araña 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 No sé por qué se va a reventar Se mira bien bonito Pero a mí me da miedo Yo pienso que hay una culebra Y hoy nos salió una zumbadora Como a Witch Y desde ese rato me quedó Un gran miedo Vamos Fabi Como pueden ver Allá están Los integrantes del canal Jugando Ahí se va a tirar mawich Tirate un clavado mawich Tirate un clavado Ay que frío está el agua Y se tiró Y ahí están jugando Los integrantes Ahí está Marco La Chiqui Minor Mawip La Jackie La Neyli Y la Fabi Dale Jackie Esta un poco hondo El río Hola votaron La familia de mí Las arañas Dale Jackie Dale mawich Yo creo que vamos a dejar Este video Ah no faltan dos minutos Como pueden ver Allá están todos Ya están jugando Dale Fabi Ahí le pegan despacio Esto es duro ¿Eh? ¿Eh? Ya despacio le pegué Ah se fue para arriba Muy duro tiraron Ni que los coches se botan en el lado ¿Qué? ¿Qué? No me iba Está onda va ¿Cuál? Y ahí continúan los chicos jugando Dale mawich Dale maino Ahora cambiaron de pelota Esta es la más difícil de jugar Dale macho Dale macho Dale, ah, se le cayó Bueno, yo creo que vamos a dejar este video por aquí Y nos vemos hasta la próxima Digan adiós Digan adiós Y nos vemos